¿Qué música escuchas tú? ¿Qué voy a escuchar? Pues Gloria Lasso. Gente en condiciones. Eres un señor. Tú bebes en cristal, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con Eurovisión? Bueno, una pregunta de Eurovisión que te pregunto. ¿Qué prefieres? Venga, la última. ¿Eurovisión o la tortilla de patatas? ¡Joder! Con la tortilla. Me he tratado algo con la tortilla de patatas. ¿Qué prefieres? Ya está.